El hilo es Cárez. El hilo es Cárez. El hilo es Cárez. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Leonel Cotamontagno. El contador público, Alejandro Guillero Osuna, en representación del gobernador electo del estado de Sinaloa, doctor Rubén Rochamoya. El ciudadano Hermilo Vélez Cabrera, director ejecutivo del ALMA. Y por supuesto, nuestro anfitrión y alcalde reelecto de Mazatlán para el periodo 2021-2024, el químico Luis Guillermo Benítez Torres. Presentes en este espacio participan alcaldes y alcaldesas de todos los estados antes mencionados, así como servidores públicos del gobierno federal, responsables de la temática a tratar en las próximas horas, conforme al programa del taller ampliamente distribuido con la relación. Invitamos a nuestro presidio a tomar asiento y para iniciar, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente constitucional de Mazatlán, el químico Luis Guillermo Benítez Torres. Amigas y amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos los miembros del presidio. Estimado amigo gobernador del estado, es un gusto encontrarlos de nuevo y siempre para bien. Ahorita platicábamos previo a la llegada, que tenemos todavía tantas horas que inaugurar que nos estamos poniendo de acuerdo. Quiere decir que a Mazatlán le está yendo muy bien. Nos acompaña el licenciado Leonel Corta Montaño, secretario ejecutivo de seguridad pública en este país. Leonel, encantados con tu visita a Mazatlán en su casa. Alejandro Higuera, conocido por todos los mazatlejos y más allá de las fronteras de Mazatlán, en representación del gobernador electo de Sinaloa, el doctor gobierno Chamoya, y mi querido amigo presidente del ALMAC, le agradezco mucho la oportunidad que nos hayas dado la confianza para hacer este evento, que sin duda va a ayudar a muchos alcaldes a que inicie como debe de ser y no se desgaste mucho en el aprendizaje, que es normal en este tipo de casos. Pero con la experiencia que tenemos quisimos invitarlos para mostrarles un poquito de las experiencias de algunos alcaldes exitosas y que seguramente van a ser bien para todos. Muy buenos días a todos, a las autoridades locales, selectas, invitados, que nos acompañan. Se afirma que todas las ciudades tienen una identidad única y por supuesto que Mazatlán no es la excepción. Mazatlán y los mazatlejos, hoy anfitriones de este evento tan importante para todas, para todos, para todes, hemos forjado una identidad única. Por ejemplo, cuando hablamos nos comemos la S, decimos Mazatlán, un centro histórico único que es la evocación de la grandeza de nuestro pasado como destino turístico y por supuesto un cúmulo de bellezas naturales que han hecho que muchos visitantes vengan y que precisamente este número de visitantes se incrementa cada año de forma impresionante, al grado que competimos con cualquier destino turístico de playa del país y el camino es superarlos porque tenemos todo, tenemos todo, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos gastronomía, bellezas naturales, música propia, las bandas, de tal manera que es cuestión de voluntad y de trabajo, por eso hago un paréntesis para agradecer al licenciado Quirino porque él ha sido una gran ayuda para seguir lo que él inició en Mazatlán, la transformación de este puerto, la retomamos y la estamos llevando como un objetivo claro en estos próximos tres años del Mazatlán que soñamos de niños y que no se daba por la falta de voluntad de los gobiernos porque de que se puede, sí se puede. Decirles también que qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán, así lo decía en su canción don José Alfredo Jiménez y le pongo el gol porque nos hizo felices por nuestro himno municipal que es el corrido de Mazatlán y que no era otra cosa más que el reflejo de lo que hoy es Mazatlán. Hoy de manera especial nos complace mostrar el Mazatlán del presente y el del futuro, pero para poder hacerlo les enumeraré en forma rápida, abuelo de paja, como se dice, las etapas claves de la historia de este precioso fuerte historia y evolución de Mazatlán que muchos desconocen Mazatlán y se fundó en 1531. El origen fue en las márgenes del río Presidio de Villa Unión, Sinaloa. En esa época la llegada de grupos y familias extranjeras por una razón muy importante, solo había dos puertos de altura en todo el Pacífico de América. Uno era paraíso en Chile y el otro era Mazatlán en Sinaloa. No existía aún San Francisco, Los Ángeles, ningún otro puerto Manzanillo. Este era el único en todo América, del lado del Pacífico. De tal forma que eso ayudó mucho a que llegaran familias extranjeras, nuevas tecnologías, ahí está el origen de tantos apellidos extranjeros que hoy pusieron la semilla de lo que es el Mazatlán de hoy y que estamos plantando la que va a ser la del futuro. En los 70s, 80, antes, un poquito antes, la vocación pesquera fue la principal economía de Mazatlán. La pesca del camarón más tarde empieza la de la turca, pero ya en los 80s el turismo empieza a ser un indicador importante y hoy Mazatlán su principal actividad económica por el momento es el turismo. De tal manera que lo que se ve no se pregunta. Si ustedes se asoman de aquí de este precioso lugar Centro de Convenciones de Mazatlán van a ver el gran movimiento de desarrollo inmobiliario y la construcción que hay en Mazatlán. Actualmente, en este momento se están construyendo 128 desarrollos verticales en toda la ciudad. No solo en la zona costera, en toda la ciudad 50 están haciendo fija solicitando permisos para la construcción. ¿Y cuál es el principal incentivo de estos inversionistas y de los que vienen a traer el comercio exterior y los servicios? Es que tenemos agua para 50 años que muchos municipios no se pueden captar de... Precisamente platicaba con Alejandro Higuera le tocó ser la primera potabilizadora de los subpones, amigo, luego viene la nueva que ya le tocó al gobernador aquí en Mazatlán, la nueva potabilizadora que ahorita estamos recibiendo 1,400, 1,500 litros por segundo. Nos da factibilidad para detonar en el norte lo que queramos y eso es lo que está en el futuro cercano. Por eso este crecimiento refleja una gran cantidad de proyectos. Luego vino la pausa lo que nunca imaginamos la pandemia e indiscutiblemente que nos ha afectado no a nosotros al mundo en general. Sin embargo hemos salido adelante como ya lo hicimos en las tres pandemias anteriores que vivimos en este cuarto y salimos adelante porque el Mazatlán tiene valor, tiene punto honor, tiene fuerza y esa es la razón porque el Mazatlán ya casi cumplamos que con todos los mazatlenos ya están casi vacunados. Ayer y antier vacunamos prácticamente 12,000 13,000 personas y es cierto hubo algunas confusiones pero la gente de esa gana se dejó venir y tuvimos que sacar adelante este proyecto. Ha servido de mucho pedir un certificado de vacunación. La gente va a vacunarse porque tiene su certificado de vacunación y esa no me van a dejar mentir es la mejor herramienta para mantener este momento crítico sanitario que vive el mundo. Sin embargo nos levantamos y vamos fuerte hacia adelante. Más que mil palabras yo quisiera invitarlos a que vean un video de lo que hay y lo que viene para mostrar es cortito. Si me ayudan poniendo el video por favor. Máserlanda ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos 20 años. Nuestra densidad de población ha ido en aumento y eso ha significado un impulso al desarrollo económico de la zona sur de Sinaloa. Nuestra migración privilegiada nos distingue como un puerto comercial por excelencia ya que en la población internacional entre México Estados Unidos de América y Canadá inicia, transita y culmina desde lo local. Con el aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas y la conectividad Mazatlán se refila como polo de innovación y atracción de inversiones. Un factor de control es el corredor de México que parte desde Mazatlán en el Pacífico Mexicano ingresa a los Estados Unidos y llega hasta Winnipeg Canadá el cual presenta un abanico de retos y oportunidades basada en la consolidación y certidumbre que garantice las tácticas económicas. Dentro de este marco el parque aeroespacial de Mazatlán permitirá exportar desde nuestra ciudad al mundo artículos especializados y con tecnología de contacto. Cuenta con una pista de 3 kilómetros diseñada para el aterrizaje de actores de carga y vuelos privados. Asimismo el nuevo Mazatlán District Center permitirá el movimiento de carga portuaria aérea y terrestre una distribución de forma organizada y eficiente. De esta forma posicionaremos al norte de Mazatlán como el corazón logístico industrial del noroeste de México. Nuestra visión es que en los próximos 10 años las edificaciones verticales sean la constante para vivir, trabajar y socializar. Aunado a eso aumentaremos el número de gobiernos a través de la oficina de congresos y convenciones nacionales e internacionales además de propiciar una mayor profesionalización y especialización en los servicios turísticos. Con ello hemos planeado una gran transformación en la zona sur de Mazatlán La planta tratadora de aguas residuales El Crestón ha empezado a hacer en Morina para dar lugar a un parque urbano que contará con diversas habilidades y establecimientos comerciales. Complemento de este desarrollo es la Plaza de la Música Regional Sinaloense. La modernización de la zona sur incluye planeación por parte de la Administración Portuaria Integral dentro de la terminal de cruceros comerciales y turísticos A partir de esta nueva adecuación nuestro puerto podrá atender simultáneamente tres cruceros La dotación de infraestructura a la Isla de la Piedra implica la construcción de un puente que conecte a los habitantes de la isla Barrón y el Guadal además de impactar directamente a la movilización de visitantes que lleguen al Aeropuerto Internacional de Mazatlán y a los complejos turísticos que vayan desarrollándose en la costa El beneficio será inigualable La iniciativa de la remodelación de la avenida Gabriel Leiva será de gran ayuda para conectar nuestra ciudad con la carretera Mazatlán-Durango Ese proyecto y la movimentación de la calle circunvalación transformará la zona del estero del Infermío Por ello necesitamos desarrollar un proyecto sustentable que atienda al cuerpo de agua y sus aleredores para que pueda tener una nueva visión humana y ecológica a la par de que se convierta en un nuevo producto social con la añadidura de equipamiento urbano y turístico No podemos olvidar la remodelación entera del Parque Central de Mazatlán los nuevos estadios deportivos que albergen a nuestros equipos locales y también el Acuario Mar de Cortés el más grande de Latinoamérica Todo esto provocará que nuestra ciudad siga creciendo durante los próximos años por ello por ello tenemos claro lo que haremos para mejorar nuestra movilidad como prometidos con la agenda 2030 comentaremos la construcción de 40 kilómetros de ciclo días y un moderno sistema de transporte público con 5 líneas principales con carriles confinados y estaciones en puntos estratégicos tendremos una red de transporte público organizada eficiente sustentable y de beneficio para la sociedad y nuestros visitantes así visualizamos el crecimiento de nuestra ciudad por los próximos 3 años una ciudad sostenible e inclusiva Mazatlán tiene un gran futuro por delante en ese contexto llegamos hasta aquí el día de hoy con un futuro promisorio con un proyecto el de construir una ciudad moderna e incluyente con un gran reto de hacer todo por un camino nuevo bienvenidos a Mazatlán la verdad es que nos encanta nos halaga poder ser sus anfitriones en este evento muy buenos días a todas y todos aplausos 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 agradecemos las palabras del presidente constitucional y químico Luis Guillermo Benítez Torres para continuar a distancia escucharemos al diputado federal Sergio Gutiérrez López muy buenos días a todos por allá un gusto saludarlos la verdad es que para mí es un dejo de envidia el saber que ustedes están disfrutando en tal bello lugar como nos acaba de señalar el químico saludos a todos químicos presidente municipal de Mazatlán señor representante gobernador querido amigo Leónel Cota les agradezco la invitación de poder participar en este foro también le agradezco de la licenciada de la licenciada Yulia Guzmán por su logística organización y presidencial en este evento y también quiero decirles que bueno este tema de autoridades locales para nosotros es muy relevante por la importancia y la relevancia que tenemos en el sentido de apuntalar el federalismo los municipios son instancias de mucha relevancia y de gran importancia para todos los ciudadanos el tema de la cercanía la proximidad de los ciudadanos o de los municipios es la búsqueda para satisfacer esas necesidades que de alguna manera han muchos ciudadanos apostados en la votación de este primer domingo de junio que acaba de pasar yo desde la Cámara Federal quiero hacer un compromiso aquí frente a todos ustedes en primer lugar que sea un tema de la mayor relevancia para todos nosotros el tema de los municipios que puedan tener las puertas abiertas en mi oficina y dedicaré una parte de la oficina para atender a los alcaldes y a las alcaldesas que tengan necesidades relacionadas con el gobierno federal cuentan con esa apertura que estará en la oficina de la Cámara de Diputados a sus servicios y a sus disposiciones también ofrecemos la sensibilidad para escuchar todos esos requerimientos que sabemos que muchas veces tienen que ver con presupuesto y con desarrollo económico para poder de la mejor manera buscar las soluciones que tanta falta hace en su municipio ahí me congratula la invitación a este evento me congratula ver la organización que tienen diversos municipios del norte de aquí asociados y reunidos para intercambiar experiencias y determinar posibles soluciones sobre todo en el área de seguridad que tanto ha afectado algunos municipios derivados del abandono que durante décadas ha tenido esta materia reconocemos la labor que ha venido realizando el asesorio de la Cota sabemos que seguirá por esa misma ruta de nuestra parte cuentan para que de la mano podamos juntos buscar y encontrar las mejores soluciones les dejo este mensaje con mucho cariño con mucho entusiasmo reiterándoles y lamentándome no haber podido estar con ustedes siempre esencialmente pero me comprometo a la próxima reunión querido Leonel querida amiga Yulia poderlos acompañar esencialmente y saludarlos les mando un fuerte abrazo desde aquí agradecemos el mensaje del diputado Sergio Gutiérrez Luna a continuación tenemos unas palabras del parte del licenciado Leonel Cotamontaño secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública muy buenos días primero entrego a todos ustedes señor gobernador ciudadano alcalde representante de un gobernador electo el mismo el saludo efectuoso del ciudadano presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador y de nuestra secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez es realmente ubicar relevante ubicar la importancia de un evento así el país entero eligió hace unos meses hace algunas semanas el 6 de junio a 1923 nuevos alcaldes y sus respectivos cabildos prácticamente el 80% de los gobiernos municipales más los gobiernos que por sus costumbres 417 se eligen bajo las tradiciones de regiones importantes del país 30 entidades eligieron a sus alcaldes para estos próximos tres años solo el estado de Tango y el estado de Tango no participan en la elección de la más importante por su relevancia por su número y por la trascendencia de los nuevos gobiernos la más importante de las elecciones en la historia de este país vital para nosotros y por eso estamos aquí la participación de los gobiernos municipales en tareas de seguridad este país tiene viabilidad si atendemos la responsabilidad que nos corresponde en este nivel de gobierno de la principal demanda de los ciudadanos de los sectores económicos de todos los mexicanos que es justamente la gran tarea de construir la seguridad del país que se necesita como vital para el desarrollo económico como vital para la armonía y la convivencia entre ciudadanos de manera pacífica el modelo nacional de policía y justicia cívica que aprobaron los ciudadanos que componen parte del consejo nacional de seguridad pública justamente establece los criterios en los que se debe implementar este modelo este consejo nacional de seguridad pública fueron parte de él los 32 gobernadores de los estados el gabinete de seguridad del gobierno federal y algunos consejeros ciudadanos que son parte activa de este consejo nacional el proyecto emana entonces como un acuerdo para impulsar la transformación la reconstrucción de todas las instituciones de seguridad del país y por eso justamente la importancia de tratar con los alcaldes el tema de seguridad en el pasado y hay que decirlo fue un modelo que fracasó el modelo de mando único hoy la estrategia por la cual se ascienda la relación con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales es justamente la del mando coordinado las mesas de seguridad son la estrategia principal para sentar en la misma mesa bajo el mismo criterio con el mismo compromiso de la seguridad de las regiones sin tintes políticos mucho menos tintes partidistas o estrategias de gobierno obedeciendo más a criterios políticos que a la responsabilidad pública que tenemos los tres niveles de gobierno de atender justamente este tema de la seguridad que se ha visto muy muy complicada en los últimos años por eso el modelo es el modelo nacional de policía y justicia cívica indispensable hablar de policía de proximidad hablar de justicia cívica hablar de juzgados cívicos en cada gobierno municipal si en verdad los gobiernos municipales quieren convertirse en líderes de su comunidad no puede ser por comodidad por componenda por la razón que sea el tema de seguridad es la parte central de su desempeño en estos próximos tres años coordinar esfuerzos presidir esfuerzos realizar esfuerzos operar para que la seguridad pueda irse consolidando en cada una de las regiones de México el gobierno federal estableció 266 regiones para que tengan ustedes una idea de cómo está o estaba este país de 266 regiones en la que se habrá de establecer la Guardia Nacional tenemos solamente que construir en estos años que ya ha avanzado de manera sensible 237 cuarteles y la pregunta es ¿qué habíamos hecho en el pasado? y la respuesta es muy poco muy poco se habían hecho para tener una corporación de orden federal instalada en las regiones operando en las regiones de manera permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana los 30 días del mes todo el año a fin de poder con las corporaciones estatales que también hay que consolidar de mediano plazo y con las corporaciones municipales ciudadano gobernador reconozco tu interés en esta materia de la seguridad pública del estado de Sinaloa reconozco que Sinaloa es uno de los povos estados de la república que tienen policías en todos sus municipios en todas las regiones de su biografía existen corporaciones desde luego mejorables pero que tenemos que nosotros atender con este esfuerzo común y de luego en esta materia como en la generalidad del liderazgo en el estado de Sinaloa reconocemos tu aportación a todo este esfuerzo y a toda esta gran tarea de coordinarse con el gobierno federal con los gobiernos municipales y hacer posible que así como Sinaloa ha tenido los mejores resultados en materia de seguridad también el resto del país pueda estar dentro de esta dinámica y esta visión de compromiso de la seguridad pública no podemos no podemos dejar para después el tema no podemos aceptar que ningún alcalde ningún gobierno municipal le saque la vuelta al tema de seguridad no se puede posponer el tema de seguridad por ninguna razón por eso hemos dicho y afirmamos que en este modelo que en el pasado se llamó de mando único hoy se llama modelo de mando coordinado es indispensable que cada una de las instancias del gobierno de los gobiernos a nivel local a nivel estatal y a nivel federal cumpla con su participación la guardia nacional habrá de cerrar este año con 100 mil elementos efectivos es muy importante ubicar cuántos elementos tienen las corporaciones municipales en el país 127 mil elementos cuántos los 32 estados 123 mil cuántos la guardia nacional 100 mil elementos activos operando en el país o sea prácticamente estamos ya en la condición de un policía por cada mil habitantes de cada nivel de gobierno y ese es el objetivo que el país tenga 2.8 policías por cada mil habitantes nada más que hay desproporciones que tenemos que atender porque por ejemplo la ciudad de México tiene 5.3 policías por cada mil habitantes prácticamente en doble de lo que los promedios internacionales establecidos por la ONU nos marcan es una ciudad con una gran capacidad operativa tiene más de 38 mil elementos activos en la ciudad de México pero no así muchas regiones del país en 2018 algunas regiones siempre pongo el ejemplo de Veracruz tenía menos de un policía por cada mil habitantes o sea eran regiones entregadas al primer no solamente los acuerdos con las estructuras políticas no solo el tema del dinero por abajo de la mesa que admite grado de corrupción desproporcionados en algunos tiempos pero lo más grave era que no había policías en este país no teníamos capacidad operativa instalada y por eso la importancia de trabajar en este esfuerzo para hacer posible que en el modelo nacional de policía y justicia cívica podamos resolver los nudos de la seguridad y poder operar de manera eficiente los temas que corresponden a cada instancia de gobierno si una instancia se retrasa si una instancia de gobierno no cumple con su deber pues evidente vamos a tener consecuencias negativas en temas de seguridad por eso la importancia de estos encuentros ciudadanos alcaldes porque ustedes van a iniciar entre agosto y diciembre sus administraciones las más tardías se instalan el primero de enero en algunos estados de la república pero la generalidad de los estados se instalan entre agosto septiembre octubre algunas en noviembre y las últimas en el mes de enero el primer día de enero a fin de que podamos con el gobierno federal con los gobiernos estatales que también emanan muchos de ellos esta elección del 6 de junio con nuevos gobiernos como en el caso de Sinaloa que pues habrá de coordinar este esfuerzo justamente en este propósito sustantivo el problema de la justicia y de la seguridad no es un problema de dinero es un problema de principios es un asunto de compromiso es un asunto en el que puede haber dinero y no hay seguridad porque desafortunadamente esa es la historia de este país la seguridad se ha convertido en el negocio de algunos y en desatención de los muchos de los que han padecido las consecuencias hoy con la coordinación de esfuerzos con el mando coordinado en la relación con los gobiernos locales y en el compromiso de establecer policías con capacidad operativa de nivel federal como lo es la Serena como lo es la Marina como los que es la Guardia Nacional habremos de lograr darle paz y justicia a este país yo agradezco mucho alcalde su convocatoria muchas gracias Químico por ser parte de este esfuerzo y de nuevo mucho reconozco gobernador como esfuerzo yo en lo personal califico como un excelente gobierno el gobierno que tú presides y no me cabe ninguna duda que más allá de las pertenencias políticas lo que cuenta son los resultados y al final tu administración con resultados propios habrá de trascender en la historia de este estado y de este país muchas gracias aplausos 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 agradecemos las palabras por parte del licenciado Leonel Cotamontaño secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública solicitamos ahora al señor gobernador constitucional del estado de Sinaloa el licenciado Quirino Ordaz por ver proceda